Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. ¿Quién nos ha preguntado alguna vez qué es la eternidad? ¿Qué puede ser la eternidad? Para alguien me refiero. ¿Qué es el infinito? Palabras, conceptos que de una u otra forma supongo que a la mayoría se nos vendrán a la cabeza. Desde que somos pequeños. Recuerdo cuando en el colegio y tal empezaron a meterte el tema de las religiones. Ya sabéis, en cada zona, en cada sitio, en cada cultura y en cada tiempo, pues eso. Hay una que es la verdad. Las demás, las de todos los demás sitios y tiempos son todas falsas, por supuesto. Ya digo, para todos. Pero uno de los conceptos que me dejó un poquillo a mí, no sé, un poco pilladillo, dándole vueltas sobre ese tema, fue cuando, bueno, el clásico profesor o profesora de turno que nos diese o cura o monja, en realidad no recuerdo bien de dónde puede venir en realidad aquella palabra. ¿Quién fue el que la pronunció? Pero sí recuerdo que cuando oí, Dios existe desde siempre. Claro. Más o menos, en realidad, siempre nos han pintado, al menos en esta cultura, más o menos a ese Dios, prácticamente como ese anciano con ese garrote y ese infierno y ese cielo, para mandar a unos u otros. Y claro, yo me quedé pensando y decía, vamos a ver, desde siempre, pero ¿qué es desde siempre? Esto tendrá un inicio, porque al final puedes decir, bueno, va pa'lante y va pa'lante y va pa'lante, Entonces, pero, ¿y empezar? ¿Dónde empezó todo? Quizá, luego, investigando, leyendo, mirando información y asociándola, por supuesto, desde que llevo más o menos con ese tema, siempre se me va agrandando una sensación de todo el tema de las religiones. Y es que llegado un momento, en nuestra antigua antigüedad, no hace falta decir, de momento, en uno u otro año o en uno u otro milenio, porque, bueno, son puntos prácticamente indeterminados, porque están puestos en demasiados libros, en demasiadas historias, y en cada uno, bueno, mencionan unos tiempos muy distintos y nada relacionados. O sea, de momento eso lo vamos a ir dejando. Pero ya digo que uno de los conceptos que se me va quedando es que llega un momento, esa especie de, digamos, algo que apareció, que empezó a, bueno, a señalar personajes, en concreto, como esos dioses, ya digo, de uno u otro sitio. Y empezaron a recontar la historia. Por supuesto fue cuando aparecieron las letras. Y las letras empezaron a cambiar, por supuesto, las letras, los signos y los símbolos, empezaron a cambiar toda la simbología, todo el significado de toda la simbología de mucho antes de esa edad, de esas edades en las que aparecen esas religiones y esos dioses. Ya digo que son temas escamosos para la mayoría de las personas, pero no por ello dejan de ser muy importantes. Esenciales, diría yo. Conociendo nuestro ayer, conoceremos qué podemos ser en nuestro hoy y hasta dónde podemos llegar en nuestro mañana. Una de las cosas que ya digo, que me llaman a eso, a llenarme de, empaparme de esa sensación, es que en realidad todo esto, todo, cada vida, cada vida de cada uno, es simplemente un peldaño, quizás un peldaño en, digamos, como de que vas al colegio, una especie de escalera que vas subiendo de grado, vas subiendo de grado hasta que llegas a la meta. Pero ya sabéis, simplemente un yin yang dentro de otro yin yang, una muñeca rusa dentro de otra muñeca rusa. O sea, a su vez, quizás, cada escalera de esas te lleva, digamos, a un próximo cielo, por decirlo de alguna manera. Lo que sí es cierto, ya digo que quizás sea eso, quizás esta vida sea simplemente para cada uno, cada uno esté en el curso que esté, un escalón más, en el que aprendes cómo cruzar quizás esa delgada línea que separa una vida de otra. La vida y la muerte, y la muerte de la vida, como la noche y el día, y el día y la noche. O sea, es todo un renacer, al igual que todo en la naturaleza, un eterno renacer. Aunque nosotros no entendamos una gran parte, o no podamos explicar, en realidad, al igual que ese desde siempre o hasta siempre. Ya digo, nos hace falta concretar los conceptos que debemos asimilar para intentar entender toda esa información. Daros cuenta, ya digo, que por ejemplo las historias estas que hay de los libros de los muertos, tanto en Egipto como, digamos, en el Tíbet, en la India y todos estos países. Incluso, incluso mirando ya el libro de los muertos, digamos, de los egipcios, podríamos incluso relacionarle hasta el Kama Sutra. O sea, Kama Sutra y... para que entendamos el Kama Sutra y el libro de los muertos egipcios, en realidad, quizás, expliquen lo mismo. Quizás hay uno que está un poco más, digamos, basado en la sexualidad y otro un poquito menos. Al igual que luego, uno está un poco menos basado en la cosmología, en los temas esos, y otro está un poco más. Pero quizás sean, ya digo, las mismas historias. Historias que nos llevan, quizás, a mirar ese túnel de la luz, ya digo, de esos budistas, como esa delgada línea en la que debemos elegir dónde volver a renacer. Y quizás a esa lección nos ayude lo que hayamos aprendido en esta vida. Quizás de que morimos simplemente queda de nosotros esa meta por cumplir. Quizás al llegar a ese túnel, ese sueño que teníamos, el que nos haga de, bueno, tirarnos por uno u otro pasillo, por decirlo de alguna manera. Quizás es el que nos dé, bueno, el cobro o el pago a esta vida. Ya digo que todo esto está muy bien, todo esto de las religiones, todas las simbologías, ya digo, tanto de las religiones como las historias que hay de la antigüedad, donde las simbologías, bueno, se nota claramente que eso, que desde que empezaron las religiones lo que se ha hecho ha sido manipular esas historias de la antigüedad, esa verdad de la antigüedad. Pero no todos son eso, no todos son religiones, no todos son gráficos antiguos, no todos son historias manipuladas de una u otra forma a lo largo de los tiempos. Hoy en día, aunque la ciencia durante mucho tiempo, de hecho fue, o quizás, otro de esos enfrentamientos, al igual que hay distintas religiones, formas de hacer a la gente de dudar de una u otra cosa, en unos sitios son obligadas a creer una cosa, en otros, bueno, adoctrinadas, pero en realidad todo eso es enfrentamiento porque daros cuenta luego, incluso daros cuenta hoy en día cualquier disputa política, por ejemplo, cualquier partido de estos de deporte, equipos, y tal, o sea, nadie le da la razón a nadie, todos defienden su verdad, la verdad que quieren imponer, o sea, no me vale con que es que uno es menos radical, otro es menos, a la final, ya digo, todos, de una forma, con unos métodos, con una sonrisa, o con una mala leche, lo que quieren es eso, intentar, dejar su verdad por encima de los demás, y de eso se trata lo de enfrentar a la gente, o sea, nadie le va a dar la razón a nadie, aunque la esté viendo que la lleva, sobre todo en eso de las religiones, en las políticas, o sea, las nacionalidades, el patriotismo, o sea, nadie le da la razón al otro, lo que quieren es acabar con el adversario, no acoplarse, asociarse, abrazarse a él, que en realidad es lo que debemos hacer, nuestro, eso, el adversario es, nosotros mismos, es nuestro espejo, muchachos, pero ya digo, que durante años, la ciencia dudó mucho de todas las historias religiosas, eso, un enfrentamiento, casi fratricida, diría yo, entre, bueno, defensores de una u otra cosa, pero yo creo que ya hace mucho tiempo, hablo de la actualidad, en la antigüedad, se ha sabido todo y se han tenido ciencias, que hoy la mayoría ni nos imaginamos, aunque eso, una minoría, seguro que sí, las conoce, una de las cosas a tener en cuenta, ya digo, es que la ciencia hace mucho tiempo que empezó a ver también, ese tipo de magia, por decirlo de alguna forma, esas cosas que no son tan palpables, y tan, eso, observables con, un telescopio, o un microscopio, por decirlo de alguna forma, recuerdo una historia, de, Luis Álvarez me parece que era el investigador, en realidad me parece que era, fueron un padre y un hijo, y no recuerdo si el Luis era el padre o el hijo, pero ya digo, tienen, tanto el padre como el hijo, numerosos trabajos, bastante interesantes sobre, bueno, temas de estos, digamos, misteriosos, por decirlo de alguna manera, y uno de los trabajos que hicieron, ya digo, no recuerdo, si me parece que fue el padre, pero no estoy muy seguro, con un, eso, con un grupo de trabajo, equipados y tal, pues, al parecer inventó algún tipo de máquina, que, por decirlo de alguna forma, ya sabéis que podéis buscar la información, yo, os doy un apuntillo, era una máquina que, simulaba por, de alguna forma, ya sabéis, es mi forma de explicarlo, rayos cósmicos, pues esta máquina la introdujeron dentro de una pirámide, una pirámide de Egipto, se introdujeron con ella, y tras, bueno, un tiempo en el que estuvieron, tal cual, pues, bueno, mandaron diferentes tipos de energías, y rayos por todos los tipos de la pirámide, y, bueno, al parecer, ya digo, numerosos investigadores, de los que, intervinieron, en, en el proyecto, eso, decían que, bueno, es que eso era magia, eso no entraba dentro de la ciencia que, eh, como se conocía, o sea, era un tipo, la pirámide, en realidad, las pirámides, tienen, están hechas de tal forma, que incluso esos rayos cósmicos, no podían salir de las pirámides, pero es que, al parecer, con una máquina que tenían también, un lector de, para esos rayos y tal, o sea, hacían como un, digamos, un tipo de plano, o sea, esas energías, esos rayos, iban por la pirámide, pero es que, no podían salir de la pirámide, o sea, imaginaros que los rayos cósmicos, atraviesan todo, pues, de cómo, de qué manera está hecha la pirámide, que esos rayos cósmicos, lo que hacían era, bueno, hacer como eso, un plano, pero es que ese plano, o sea, con, por decirlo de alguna manera, con habitaciones, con historias, digamos, que leía ese lector, con esas energías, cambiaba según muchas cosas, o sea, según a la hora del día, era un plano u otro, según muchas cosas, o sea, cambiaba, o sea, eran cosas como mágicas, o sea, buscar los trabajillos sobre eso, porque son interesantes, ya sabéis que yo no soy ningún lector del libro completo, que no leo ningún libro completo, que no puedo, tío, pero, que me gusta, que me lío ya a pulgar, de que me aburro un poco con algún trozo, es que me lío ya a florear información, y ya me voy quedando con lo que me eso, y, ¿qué vamos a hacer, muchachos? Esto es lo que es. Ya os digo, que, hay muchas formas de ver esto, porque, me parece, que, antes de entender todo el tema este de las eternidades, toda la resurrección, y todas estas historias, en realidad, para entender un poquito, deberíamos de entender lo que es, digamos, la vida, la realidad, no sólo la vida que nosotros vemos, palpamos, si creemos sentir, o percibir, sino todas las demás vidas, todas las demás energías, incluso, algunas que producimos nosotros, o muchas que producimos nosotros, tanto energías como realidades, aunque nosotros no las percibamos, daros cuenta que, por ejemplo, si nos quedamos pensando un poquito, estamos compuestos de energía, o sea, cualquier parte de nuestro cuerpo, está compuesta por algún tipo de elemento químico, los elementos químicos, o sea, todos los elementos químicos, nitrógeno, oxígeno, si te vas a un elemento radiactivo, o al que tú quieras, todos están compuestos por lo mismo, por átomos, los átomos, según, de que, cuántos neutrones, y cuántos protones, tengan, pues son una cosa u otra, pero, en realidad, todos son, electricidad, o sea, todo lo que, nosotros conocemos como materia, en realidad es electricidad, o sea, igual que, si ponéis dos imanes, y están puestos, digamos, del mismo polo, de que llega un momento, o sea, tú harías así, y dirías, bueno, ya no puedo, estoy dando contra algo, esa es la sensación, que nuestro cerebro hace, que luego nosotros, pero en realidad es eso, son energías, y nosotros, de que, tanto nosotros, como cualquier animal, como cualquier planta, de que morimos, en realidad, toda esa energía, toda esa electricidad, no desaparece, simplemente hay, digamos, una percepción, de un cuerpo, que ya no tiene, esa energía, pero en realidad, también, le queda, digamos, algo de, eso, por decirlo de alguna manera, de materia, que se va descomponiendo, pero en realidad, toda la energía, ¿dónde va? ¿dónde va esa conciencia, que, bueno, hacía que esa energía, tuviera, esa vida, desaparece todo, desde que morimos, daros cuenta, que eso, que esos átomos, esa energía, no desaparece, aunque se descomponga el cuerpo, esa energía, pasa, esos átomos, esa electricidad, pasa, a formar parte, otra vez, de la naturaleza, de una u otra forma, pero hay una parte, que indudablemente, la vemos, de eso, de descomponerse, y, otra, de eso, de desaparecer, sin ver nada, hay muchas formas, de ver todo esto, recuerdo de que, bueno, hace ya muchos, muchos años, más de una década, bueno, de que daba, bueno, mis palos de ciego, porque no tenía, donde buscar de verdad, información, donde apoyar un poco, y donde ir, eso, armando un poco, una historia, sobre mis sensaciones, de toda la vida, de mis, eso, siempre me decían pensativo, de que era crío, bueno, algunos, o algunas, pero ya digo, que, hay, tanta información, por, por asociar a esto, porque, si nos damos cuenta, hay, por ejemplo, incluso, en, en glaciares, en otros sitios, que dicen que han caído, dicen meteoritos, cosa que no, están, incluso, pasan por los paracaidistas, daros cuenta, que nos enseñan eso, en la tele, y te lo machacan, con todos los meteoritos, que caen, con todos, con grandes chicos, dicen, como es que no, hay de vez en cuando, un accidente, daros cuenta, que incluso en el mar, el otro día, dos barcos, con los aparatos, que tienen de localización, y tal, los aviones, que desaparecen, y tal, también, con cosas de localización, y sin embargo, todos los meteoritos, que caen, y no, y no le pegan nunca, no hay, o sea, eso debería de pasar, de vez en cuando, porque, si es dos barcos, que llevan sistema, y chocan en el mar, como no chocaría, como evitaría, eso, un meteorito, un barco de estos grandes, a una velocidad que llega, que ya mismo se presenta, o incluso, en una ciudad, en las ciudades, porque no caen nunca, estos, o sea, todo eso es, lo que se os cuento, un rollo, habrá que ir descifrándolo, como podamos, o como podáis, cada uno, o entre todos juntos, que es como mejor se hace, pero, lo que se os cuento, que me voy del tema, que, hay que mirar eso, que, hay innumerables formas de vida, que no tienen que ver nada, con lo que nosotros, percibimos, ya os digo, que de que, daba así palos de ciego, así con amiguetes, que tenía, sobre todo gente, que tenía en estudio, recuerdo una vez, eran maestros, profesores de escuela, con los dos que estaba hablando, y, más o menos, era el tema este, que es la vida, que, más o menos, íbamos un poco apuntando, al tema de los extraterrestres, y todo el tema ese, pero, ellos decían que, bueno, por ejemplo, en algunos planetas, sería imposible la vida, por la temperatura, porque, todo está basado en el carbono, y ahí, cualquier vida basada en el carbono, sería imposible, en fin, o sea, lo que a ellos les habían enseñado, que es, pero ya hemos visto, por ejemplo, os he enseñado, que incluso, eso, en algunos cristales, se puede fraguar la vida, a raíz de esos cristales, se pueden, fraguar la vida, al igual que en el carbono, basada, al igual que en el carbono, bueno, ya sabéis, el silicio, hay un, un investigador, que, por cierto, no es ningún mindundi, porque tiene un premio Nobel, un tal, Hamilton Smith, que, la materia, que descubrió, digamos, no, bacterias de estas, que vienen, dicen, por ahí, de los planetas, ya os digo, de estas que dicen, que atravesan el cosmos, que vienen en meteoritos, y luego, después de sufrir, a saber lo que se sufriría, en ese viaje cósmico, llegan aquí, se mantienen, o sea, son vidas, muy diferentes, a lo que nosotros entendemos, que se podría, sobrevivir, en temperaturas, extraordinarias, y tal, y, daros cuenta, que por ejemplo, también, hay, el tal Hamilton, descubrió, una bacteria, bueno, en realidad, vive en el agua hirviendo, no es que, solo sobreviva, sino que vive en el agua hirviendo, o sea, hay, bacterias muy, muy misteriosas, porque, daros cuenta, hay, otro trabajo, otro, investigador de esto, eso ya hace, bueno, no hace dos siglos, pero, le falta un poco, que descubrió, sobre, bueno, sobre los desarrollos, estos de la vida, de los cromosomas, todas estas historias, hizo, digamos, unas investigaciones, en las que descubrió, que, quizá la vida, o sea, el ADN, de los cromosomas, de que van a, digamos, a formar, nuevas, nuevos, cuerpos, para, en la evolución, pues, de que mueren, esas, o sea, de que mueren, esos, esos organismos, por ejemplo, hizo un trabajo, con un gusano, me parece, no sé cómo, y, en realidad, hay dos partes, en esa, en esa genética, hay una, que podríamos decir, vegetal, y otra, animal, curiosamente, la animal, es esa que, eso, la que vemos desaparecer, el cuerpo, y la vegetal, es, ese ADN, esa memoria genética, que, se clona, o sea, esa memoria genética, daros cuenta, que según las investigaciones, que hay, de ADN, y todo eso, lo que hace, que se clona, o sea, daros cuenta, que cualquier, forma, de vida nueva, se clona, tiene una parte, que se clona, de sus padres, por ejemplo, de padre, a hijo, o de madre, a hija, hay una padre, una parte, exacta, o sea, podríamos decir, que desde la primera mujer, que hubo, o el primer hombre, hasta, los hombres, de la actualidad, o las mujeres, de la actualidad, hay una parte, que ha pasado, desde la primera, a la última, o sea, hay una genética, que, además de la evolución, y la manipulación, que se puede haber sufrido, en realidad, eso, es mitosis, por eso, os cuento, daros, daros cuenta, por ejemplo, también, que, hay muchas formas, de, eso, de entender, esa parte, que no vemos, esa parte, de, de la energía, ese alma, ese espíritu, viendo los trabajos, que hay, ya digo, todo esto, de, las bacterias, y, y todo esto, hay, te das cuenta, que las bacterias, por ejemplo, daros cuenta, aquella película, que había, ya, vieja, porque era yo, chiquillo, de que la vi, encuentros, en no sé qué fase, ya digo, no digo, tampoco los nombres, de las películas, porque, bueno, que queréis, que se os cuente, que no sepáis, el tema está, en que, las hormigas, aquellas, que, bueno, les echaban veneno, y, iban comiendo, para, readaptarse, a los que las querían, eliminar, o sea, iban mutando, con ese veneno, iban, incluso, comiéndolo, para, mutar, y, salvar su extinción, apuntes que, muy, muy sabrosos, porque, daros cuenta, que si vemos, por ejemplo, antiguas historias, como, la torre de Babel, al parecer, la torre de Babel, en realidad, para lo que se construía, era para evitar, digamos, una extinción, un diluvio, de los que nos cuentan, por decirlo de alguna manera, un diluvio, o, un fin, con otro comienzo, al menos, para alguien, era como que, ya conocían, lo que había pasado, y para, evitar, ese, fin, ese, algo, que iba, a suceder, pues, en realidad, iban a construir, un engendro, bueno, aunque nos lo hayan contado, como una torre, o tal, bueno, en realidad, puede ser cualquier cosa, pero, ya os digo, que, era, para eso, para ponerse a la altura, de los dioses, para evitar, ese, fin, ese, algo que sucede, ese paso evolutivo, ese, algo, que, por supuesto, siempre, termina con algo, para empezar con algo nuevo, pero, ya digo, quizá, hay personajes, que, desde la antigüedad, supieron, coger, los ramales, de la ciencia, y, llevarlos, hasta, ese sueño, ese sueño, de, bueno, eso, ponerse a la altura, de los dioses, quería decir, pues, quizá, esos seres eternos, salvar, esa escalera, hacia el cielo, ese renacer, ese túnel de la luz, quizá, haya alguna forma, de, de, mantenerse, de, resucitar, en esta vida, recordando, por ejemplo, trabajos, como los de, la oveja Dolly, hoy en día, o, misteriosamente, viendo, culturas antiguas, en las que, se guardaban, bueno, de estos misteriosos faragones, y, en otras culturas parecidas, también, en las que se han encontrado, de estos momias, como, también, cacharros, donde, se guardarían, seguramente, esos, digamos, órganos, que dicen, que se extraían, para embalsamarlos, y tal, pero, en realidad, hay, muchas cosas, que, bueno, quizá, no tengan que ver mucho, con esos temas, porque, ya os digo, que, si nos damos cuenta, hay, muchos trabajos, en la actualidad, que nos pueden ayudar, a, entender, los porqués, de las cosas, hay otro investigador, tal, Rashman, que, bueno, en realidad, esa bacteria, me parece, que la, descubrieron, ya hace, bueno, a mediados, del pasado siglo, pero, me parece, que el tal, Rashman ha sido, el que, ha decodificado, algún tipo, de enigmas, que, arrastraba, esta bacteria, una bacteria, que, en realidad, es eso, la bacteria eterna, una bacteria, que, de que muere, no es que no muera, o sea, de que tiene, de que sufre, cualquier tipo de eso, de algo que la pueda acabar con ella, o matar, la muere, pero, en realidad, esa bacteria lo que hace, es que, quizá, esa energía, esa, esos átomos, esa conciencia, de esa, digamos, de esa bacteria, de que muere, esos restos que quedan, hacen que, quizá, esa conciencia, vuelva a reagrupar, digamos, esa, energía, y, vuelve a, clonar, esa bacteria, pero, completa, o sea, no, el cuerpo como la doli, sino, el cuerpo, y la conciencia, o sea, aparece otra vez, exactamente, la misma bacteria, esa bacteria, es eterna, y quizá, viendo trabajos de estos, pues, nos demos cuenta, en que, gastan, los recursos, y que tipo de, proyectos, secretos, pueden tener, en realidad, unas u otras élites, las llamemos, como las llamemos, pero, esto, esto, es, empezar a soñar, muchachos, no, soñar con un, móvil nuevo, con una camiseta, de no sé qué, jugador nueva, o con, cosas de esas, que, simplemente, lo que nos hacen, es, eso, hacer de gastar, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y nuestros recursos, en, cosas, que, nos alejan, de gastar, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, y nuestros recursos, en, lo único que tenemos de verdad, la única propiedad, que tenemos de verdad, por decirlo, de alguna manera, nuestra vida, lo que podemos hacer, en nuestra vida, en realidad, o sea, no perseguir, zanahorias, ni pajaritos fritos, ni por supuesto, cuentos de princesas, porque, el mejor cuento de princesas, es, ese, en el que todos somos, príncipes y princesas, en el que no hay, nadie de nadie, ni nada de nadie, y, es,